Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti que Dios sobre impotente te quiera bendecir Feliz, feliz cumpleaños que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad A Dios le damos gracias que con amor y paz el fin de otro año hermoso te permitió llegar Feliz, feliz cumpleaños que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad Cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz Que te bendiga Dios, te deseamos hermano Que te bendiga Dios, que nos cumplas feliz Que te bendiga Dios, que nos cumplas feliz Un saludo de amor, un saludo de amor Que te bendiga Dios, que nos cumplas feliz Que te bendiga Dios, feliz cumpleaños que Dios en su bondad te bendiga Que te bendiga Dios, feliz cumpleaños que Dios en su bondad te bendiga Te bendiga Dios, feliz cumpleaños que Dios en su bondad te bendiga Un saludo de amor